¡Arriba! ¡Las palmas, venga! ¡Un trafightio! 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 ¡Las palmas, venga! ¡Aplausos! Me apresa tus oídos Sigue tus instintos Vive la emoción Con esta sensación Prende tus sentidos Sigue tu camino Prende tu rotor Con esta sensación Vive la vida ultra Vive la emoción Vive como en una canción Vive la vida ultra Vive con pasión Haz lo que te gusta Ultra radio Vive la vida Vive la vida Ultra radio Vive la vida Vive la vida Ultra radio Ultra radio Vive la vida Vive la vida Ultra radio Ultra radio Vive la vida Vive la vida Ultra Ultra Radio, vive la vida, vive la vida Ultra Radio, Ultra Radio Bienvenidos a la gira musical que reúne a las estrellas pop del momento Más de 150 mil jóvenes son testigos del poder de convocatoria El ambiente se tiñe de verde para llevarte del ordinario a lo extraordinario Ultra Radio, Ultra Radio Vive la gira ultra, vive la gira ultra Es el concepto juvenil musical que marcará tu vida para siempre Refresca tus oídos, sigue tus instintos, vive la emoción con esta estación Vive la gira ultra Ultra Radio, vive la vida, vive la vida Ultra Radio, vive la vida, vive la vida Ultra Radio, Ultra Radio Prepárate para la explosión musical más grande de México Esto es Vive la gira ultra, vive la gira ultra Iniciamos Conexión Y el grito de todo tu lanzingo Los mejores artistas pisan el escenario verde para brillar en el evento juvenil musical más grande de México Vive la gira ultra dos mil ocho Vive la gira ultra dos mil ocho Trae para ti Trae para ti La energía de Darina Darina Venga Venga ¡Vamos, vamos, vamos, tu lanzingo! ¿Qué pasó? Que se note mi gente ¡Venga! Ahí vienen un chorro de enajos Que quieren hacer un chorro de música Pero solamente aquí en tu lanzingo sabemos hacer ruido ¡Au! Venga pues ¡Cansada! Con ustedes, Darina Y se la saben, me acompañan Venga pues Vamos a hacer ruido Quiero que se note esa energía Y que toda la gente que nos está visitando Porque soy hidalguense ¡Sienta! Como gritan los de tu lanzingo ¡Venga, cansada! ¡Venga, cansada! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amigos, les ganamos. Lo siento. ¡Muy bien! ¡El aplauso! ¡Gracias! Estefany, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro concierto Viva la Gira Ultra. Muy felices en Ultra 96.3, pero para toda la cadena, pues recordando este ambiente en Tulancingo. Gracias por tu participación. Muchas gracias. Y muchas felicidades por estar acá. Muchísimas gracias. Es mi primer festival y estoy feliz de que sea con ustedes. ¡Aplastos para Stephanie! ¡Gracias a ti! ¡Aplastos para Stephanie! ¡Vive la Gira Ultra 2008! ¡Vive la Gira Ultra 2008! Trae para ti... Trae para ti la energía de... ¡Vive la Gira Ultra 2008! ¡Vive la Gira Ultra 2008! ¡Vive la Gira Ultra 2008! Con ustedes, NG. ¡Volta Radio! Ultra radio, ultra radio, ultra radio Refresca tus oídos, sigue tus instintos, vive la emoción con esta estación Prende tus sentidos, sigue tu camino, prende tu motor con esta estación Vive la vida, ultra, vive la emoción, vive como en una canción Vive la vida, ultra, vive con pasión, haz lo que te gusta Vive la vida, ultra Gracias Tula, los queremos mucho, estamos muy agradecidos con la Gira Ultra Por hacer lo posible y por estar aquí con ustedes, que público tan más bonito Muchas gracias Tula Eso es todo, muchas gracias a los chicos de Engie Bien, mi querida Marión, mi bienvenida, mi reina Vamos a agradecer a Engie por supuesto, por estar con nosotros Les vamos a entregar su reconocimiento Muchísimas gracias chicos, a toda la banda Engie Muchas gracias por estar aquí en Tulancingo, iniciando la Gira Ultra con nosotros El aplauso para Engie Fuertes aplausos Fuertes Con ustedes, los hijos de Sánchez Venga Tulancingo Lo que quiero Tom, 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 Tom Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal los hijos de Sánchez, chicas? Que se oigan. Oigan, les queremos entregar este reconocimiento con mucho cariño. Gracias por estar en esta gira. Gracias por estar con esta gente tan linda que a pesar de la lluvia no nos fuimos. Estamos aquí. Y ya no va a llover aparte. Ya no va a llover, ya no va a llover. Así que los hijos de Sánchez. Vaya, ¿eh? No sabe quiénes somos, los paraiales. Mayane. Ultra radio, ultra radio. Ultra radio. Refresca tus oídos, sigue tus instintos. Vive la emoción con esta estación. Prende tus sentidos, sigue tu camino. Prende tu motor con esta estación. Vive la vida ultra. Vive la emoción. Vive como en una canción. Vive la vida ultra. Vive con pasión. Haz lo que te gusta. Vive la vida ultra. Y prende tu motor con tu estación. Oye, yo quiero saber cómo la están pasando. Antes que nada yo quiero saber dónde están las mujeres. Oye, Topi, yo creo que esta noche, yo creo que esta tarde no hay mujeres aquí. A ver, yo quiero ver. ¿Dónde están las mujeres? Oye, si todo el mundo lo está pasando bien, yo quiero ver un fuerte aplauso. A ver ese aplauso. Yo no estoy muy convencido, ¿eh? Yo no estoy. Fuertes aplausos para Yoshi, señores. Pero que se escuche ese ambiente de tu vecino. Gracias. En ese ambiente, nuevamente un aplauso para Yoshi. Gracias. Bueno, pues, mi queridísimo Yoshi, queremos entregarte este, pues, humilde reconocimiento a nombre de, bueno, de toda la cadena Ultra Radio por tu colaboración en Vive la Gira Ultra. Gracias, muchísimas gracias. Fuertes aplauso, por favor, para Yoshi. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Quieres bailar más? Yo quiero que mi derecha me herite. Seguramente no la están pasando bien, a ver. Yo quiero que mi derecha me herite. ¿Cómo ves, Divertop? Yo siento que en este lado estamos más, yo siento que estamos más activados en este lado. Estamos activados, Divertop. Yo quiero que mi izquierda me herite. A ver, a ver, a ver. Esto está competitivo. A ver, una vez más, una vez más. Yo quiero que mi derecha me herite. Yo quiero que mi izquierda me herite. Derecha. 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 Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Oye, esto es todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. Izquierda. Oye, esto es todo el mundo con la mano arriba. Con ustedes, Iskander. Izquierda. Subtratadio. ¿Me llevo a dar la fiesta? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, 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 yo. ¿Cómo está la banda esta tarde? Yo, 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 yo. Con ustedes, R.A.P. ¿Qué se escuche el ruido, banda? Vámonos con un poco de rap nacional directamente del Distrito Federal para toda la banda de Tulancingo. Pero quiero verlos con las manos hasta arriba, ¿ok? Las manos hasta arriba y vámonos todos con esto. Si yo digo R, ustedes gritan rap. R. R. Si yo digo rap, ustedes gritan flow. Rap. Rap. Ok, venga. Muy bien. Ahora vámonos con esto. Ahora sí todo el mundo con las manos en el aire. Este es nuestro nuevo sencillo que estamos presentando al barrio para todos ustedes. Un poco de cumbia sonidera mezclada con rap. Disculpe. Es recono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿dónde están los hombres? Ya se fueron a dormir. Muchísimas gracias chicos de RAP. Bueno, pues estaremos con ustedes. Gracias por ese ritmazo que nos pusieron. Muchísimas gracias. Gracias por el reconocimiento. Y una vez más, muchas gracias a Ultraradio por la invitación. Esto fue r.a.p. Rimas a todo poder. Y un aplauso para el DJ Jimmix en las tornamesas, por favor. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Con ustedes, Los Claxons. ¡Hasta la banda Tulancillo! Hey, buenas noches. Bienvenidos. Ojalá se la pasen bien chingados. Somos los Claxons de Monterrey, Nueva León. ¡Venga Martín! Ultraradio, 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 Ultraradio. Refresca tus oídos, sigue tus instintos, vive la emoción con esta estación. Prende tus sentidos, sigue tu camino, prende tu motor con esta estación. Vive la vida, Ultraradio, vive la vida, Ultraradio, 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 Ultraradio. Vive la vida, Ultraradio, Ultraradio, vive la vida, Ultraradio, Ultraradio, vive la vida, Ultraradio, Ultraradio. Gracias a todos los chicos, somos los Claxons. Un aplauso, por favor. Y el aplauso también para ustedes. Así también al licenciado Erick García Ibarra, que es nuestro director general de Ultra 96.3 Tulancingo. ¡Ese aplauso para ellos! ¡Venga Tulancingo! Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Público hermoso de aquí de mi tierra, Tulancingo Hidalgo. Me da mucho gusto en esta noche vernos a todos aquí reunidos, porque cada uno de ustedes hicieron posible este sueño. Tuvimos siete años de ausencia y estamos de regreso más fuerte que nunca. Gracias a cada uno. Hoy quiero hacer la entrega al señor Pedro Villaseñor, presidente de Fundación Soma, el cheque simbólico que ustedes dan a esta fundación despertando sonrisas por la cantidad de 100 mil pesos. El aplauso es para ustedes, por favor. Un aplauso para ustedes. Buenas noches, muchas gracias a todos los presentes y a Tulancingo entero, porque gracias a estos donativos estamos en 10 ciudades aportando a la educación de México, que es la solución de este país. Y lo estamos haciendo a través de la música. Por eso, gracias a Ultra, gracias a ustedes que vinieron y con esta aportación seguiremos ayudando a los niños de toda la República y también a los de Tulancingo. Que Dios les premie y los bendiga. Y estamos siempre con todos participando y ayudando a esos niños a través de la educación. Muchas gracias, que se diviertan todavía más y buenas noches. Gracias, Tulancingo. Gracias, don Pedro. Muy amable. Bueno, estamos de fiesta. Ahora, 16 años de Ultra se celebran. Así, se apagan las luces. Dos mil ocho, Ultra noventa y seis punto tres FM, dieciséis años contigo. Vive la vida Ultra. La cadena de radio en constante crecimiento. Actualmente en diez estados. Vive la vida, vive la vida, vive la vida, Ultra Radio. Y en el dos mil nueve. Vamos por más. Viva la vida, Ultra, vive la emoción. Vive como en una canción. Vive la vida, Ultra, vive con pasión. Haz lo que te gusta. Vive la vida, Ultra. Y frente tu motor con tu estación. Vive la vida, Ultra, vive la emoción. Vive como en una canción. Vive la vida, Ultra, vive la emoción. Vive la vida, Ultra, vive con pasión. Haz lo que te gusta. Vive la vida, Ultra. Y frente tu motor con tu estación. ¡Oíste! Ultra Radio, vive la vida, Ultra Radio. Ultra Radio, vive la vida, Ultra Radio. ¡Ultra Radio! ¡Ultra Radio! ¡Ultra Radio! ¡Ultra Radio! ¡Ultra Radio! ¡Ultra Radio! Muy poquitos. ¿Quién está enamorado? Perfecto. ¿Listos con nuestro siguiente artista? ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ultra Radio! Gracias por ver el video 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 Así que Dos, dos, dos Gracias por ver el video ¿Cómo estás? Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 CC por Antarctica Films Argentina